Ahora sabrán alguien en el cielo como es que canta un buen llanero porque mi Dios se llevó primero la mejor voz, la del jilguero no arrancó de este mundo pasajero donde como buen artista tuvo hasta su propio infierno Luis Ariel, nada falta a tu memoria de que ella en la necedad ya sema grande tu gloria pero dejemos las cosas tristes y hasta olvidemos que ya partiste ven y cantamos que añoran arpa cuatro y capachios y todo un llano valor amigo te espera la palma real el estero, el morichal carmente hay su cantar y no hagas caso si ves que hay negros crespones sirios, lágrimas y flores es por volverte a escuchar caramba real Ahora sabrán allí en el cielo cómo es que canta un buen llanero Porque mi Dios el llevo primero, la mejor voz, la del jilguero Lo arrancó de este mundo pasajero, donde como buen artista tuvo hasta su propio infierno Luis Ariel, nada falta tu memoria, pequeña en la necedad que hace más grande tu gloria Pero dejemos las onzas tristes y hasta olvidemos que ya partiste Ven y cantamos, te añoran arpa, cuatro incapachos y todo un llano Valor amigo te espera la palma real, el estero, el morichal, carmente hay su cantar Y no hagas caso si ves que hay negros crespones, sirios, lágrimas y flores, es por volverte a escuchar Pero dejemos las onzas tristes y hasta olvidemos que ya partiste Ven y cantamos, te añoran arpa, cuatro incapachos y todo un llano VOLK 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 Gracias por ver el video.